Este sábado, los mejores exponentes de la generación animarán su batalla final en los 2.200 metros del clásico Sun Leisure Grupo 1, la carrera del año. Vive intensamente una nueva edición de esta gran carrera, cuyo ganador se consagrará como nuevo campeón del proceso selectivo en la arena. Este sábado, clásico Sun Leisure Grupo 1 en tu hipódromo Chile. Primera carrera a las 14.15 horas. Primera carrera a las 14.15 horas.